Atención bailadores, les traigo algo distinto y diferente Póngase las zapatillas y a la pista bailador Que llegó el sabor de... ¡Lidi! ¡Ahí! Óyelo, báilalo, gózalo, disfrútalo así Óyelo, báilalo, gózalo, disfrútalo así Contáñate con mi ritmo, le canto al público oyente Porque el ritmo no es lo mismo, si no está Germán presente Tú puedes bailarlo si quieres, hazlo sin inhibición Cántenlo si prefieren, es para ustedes de corazón Óyelo, báilalo, gózalo, disfrútalo así Óyelo, báilalo, gózalo, disfrútalo así Con esta rumba sabrosa, ahora te invito a bailar Con la gente de 3D y su estilo original Mike está en la batería y está Chris el guitarrista Bailador, traje lo que decía Pa' que te bote la pista Óyelo, escúchalo bien, báilalo, gózalo, gózalo, disfrútalo así Con esta brosura, óyelo, saldunguea pa' aquí, báilalo, saldunguea pa' allá Que mi ritmo está hecho, disfrútalo así Techo para bailar Música 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 Óyelo, un saludo a Colombia, báilalo, Venezuela y Panamá, gózalo, Puerto Rico y Perú, disfrútalo así México bonito, óyelo, Santo Domingo, báilalo, Argentina y Brasil, gózalo, baila en mi ritmo, disfrútalo así Mi ritmo tiene swing, óyelo, un saludo a Madrid, báilalo, Costa Rica y Cuba, gózalo, ee, 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 disfrútalo así Estamos en fiesta, óyelo, y mi fiesta tocando, báilalo, volver improvisando, gózalo, y ahora que estamos en salsa, vamos a seguir guarachando Música Vaya público oyente, espero que hayan disfrutado esta fiesta, con Trini, que banquete de salsa, ah, 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 yo Música Óyelo Música Música Música